¿Qué es la política de Chile? Si la política de Chile está mal alimentado y precarizado en su alimentación, no solamente porque tienen hambre, sino porque además comen alimentos que son basura y mala calidad, esto podría ayudar justamente a disminuir los infartos, los accidentes vasculares, los cánceres, la pitensión, la diabetes, a evitar sufrimiento. Esto es un gran impactador sobre el cambio climático porque esto representa más o menos 14 millones de kilómetros cuadrados que se pierden, pero que se plantaron, a los cuales se le aplicó plaguicida, a los cuales se gastó energía. Es decir, donde una parte muy importante es la de emisiones de metano, dióxido de carbono, finalmente se emiten pero no sirven para nada porque se van al tarro a la basura. Primero hay un problema global, planetario, de mínimo sentido común, solidario, de generar algo de equidad en un mundo muy desigual, donde la mitad del planeta va a ser obeso y sobrepeso aquí al 2030 y es el principal cáncer para la humanidad. Y hay que justamente salvar aquellos alimentos que son saludables, a mí no me interesa rescatar la comida basura, me interesa justamente que aquellos alimentos que son saludables, que pueden tener un uso pro vida, pro salud, porque hoy día lamentablemente los alimentos son los principales responsables de las enfermedades, eso no debería ser, los alimentos deberían ser un vehículo de felicidad, de convivencia, de salud, pero no de enfermedades como son. Pero todos aquellos alimentos que sean saludables, estamos hablando de frutas, verduras, perecibles, pescados, productos lácteos, todos aquellos productos que son saludables, yo considero que es inaceptable que en una sociedad esos alimentos se boten a la basura y se vayan a los rellenos sanitarios cuando pueden tener un uso humano en condiciones de absoluta dignidad. Y lo que nosotros tenemos que ver es de qué manera podemos hacer que todos esos alimentos que están en buenas condiciones, organolépticas, bacteriológicas, químicas, de presentación, puedan ser utilizados para aliviar las dificultades que tienen muchas personas en Chile, pero esto también uno podría establecer a nivel planetario. Lo que se requiere entonces es generar, primero, la decisión por ley de que aquellas instituciones de retail, de alimentos, que tienen alimentos que son saludables, que tienen un uso benéfico para la vida, para la salud de las personas, y que están a punto de expirar, en vez de ser desechados, sea obligatorio disponerlos para que puedan ser reutilizados. Al mismo tiempo van a tener que generar una capacidad de tomar esos alimentos, mantener sus condiciones de sanidad en todos los aspectos, organolépticos, químicos, bacteriológicos, de sanidad, de dignidad, de presentación adecuada, para que sean entregados a aquellas personas que no tienen acceso a alimentos. Y esa es la idea de este proyecto, un proyecto muy sencillo, pero lo simple es complejo, que tiene un gran sentido común, de colaborar a disminuir un flagelo para la humanidad, desde el punto de vista de que estamos generando emisiones que podrían ser evitables, de que podríamos alimentar a mucha gente que hoy en día no se está alimentando adecuadamente, y además a mí me parece que es un tema de sentido común, de deficiencia energética, casi deficiencia termodinámica básica, que yo creo que Chile está en condiciones de enfrentar. Todos los alimentos futuros van a tener un código barra, una trazabilidad. Tú vas a ver en qué momento se produjeron, dónde se produjeron, cuáles son sus contenidos, en qué condiciones están, y creo que vamos a saber a futuro cuáles son los ciudadanos y ciudadanas que requieren más alimento y poder tener una capacidad justamente de usar la tecnología, de usar el mundo de los datos y la Big Data y la inteligencia artificial para viabilizar que esto sea usado de manera eficiente. ¡Gracias!